Las mansiones que están en venta de los famosos. Algunos hacen mucho dinero por esto. El primer personaje que te voy a contar es el que te decía que la compró hace unos pocos años en 3 millones de dólares y hoy en cuánto la quiere vender. ¿En qué? ¿Cuánto? En 11. En Miami. En Miami, frente al mar, una de estas casas, las típicas que vemos en las películas, ¿de quién hablo? La quiere vender en 11 millones de Shakira. Ah, ahí está entonces la mansión de Shakira. ¿Por qué subió tanto el precio de mercado? No es que ya dice la vendo. Porque se apostó esa ahí. No, subió el precio de mercado porque le hizo muchas renovaciones. Le agregó tres dormitorios, había seis, le agregó tres. Le cambió la cañería. Cambió todos los pisos. La renovó totalmente. La podemos comprar. La renovó San Colón, ¿verdad? Están mal valor estas propiedades porque son de algo famoso también. Sí, averigué si claro que sí tiene como un valor agregado que haya estado Shakira ahí. Le puso un estudio de grabación, un salón para mover las caderas. Y lo más llamativo de esta casa... Un salón para mover las caderas. Para practicar, claro. Ah, para bailar. Esa es su característica. Cuando se quedó de la Rúa, Maia. ¿Cómo? Le bajaron el precio cuando estaba con de la Rúa. Exactamente. Bueno, lo cierto es que Shakira ahora vive en Barcelona, está recontrainstalada. Y parece que los hermanos de Shakira son los que usan esta casa. Y se plantó Shakira y dijo, chico, basta, vayan a laburar. Porque no le pagan la luz. Claro, no le pagan nada. Pero bueno, lo más llamativo de esta casa es que tiene una habitación que mandó a hacer Shakira especialmente para fumar... Le voy a decir bien. Ah, vano. La shisha. Esta pipa libanesa, desde su origen. Yo el otro día fumé. Es la pipa de agua, le dicen. La pipa de agua que nos... ¿Vino acá la shisha? ¿La shisha? Cuando hubo un... Ah, alguien trajo. Ah, sí, claro. Cuando hicimos también el shaguarma, todo. Exacto, claro, está muy relacionado con los países árabes. Esta es libanesa, pero bueno, todos los países árabes... Está de moda, en muchos lugares te ponen los bares con todas las shishas porque se cambia. La parte que uno aspira, se le cambia, es descartable, es el carboncito, el tabaco también hay de manzana. Bueno, le cuento, yo fui a comer un restaurante árabe, al sein, le mandamos un beso enorme. Y le pedí, venían mis amigas al otro día a comer a casa y le pedí una pipa prestada. Sí. Y me dijo... ¡Arrinaldito! ¡Arrinaldito! Claro, muy bien. No, le digo, te lo alquilo. Y me dijo, no, por favor, yo a mi papá es sirio, le conté y lo conocemos. Bueno, me armó la pipa, entonces la pipa es carbón de coco arriba y lo que me decía, ¿qué preferís? ¿Manzana o uvas? Y elegís la fruta que querés y aspirás eso y está buenísimo. Es como una experiencia muy recomendable. Pasa, digo, por el agua todo. Por el agua, claro. Igual no me quiero meter con nadie, ¿no? Pero no te pienses que, porque digo, es algo, una experiencia, no es que es sano. No, no, no. En el sentido de lo mismo que fumar, ¿eh? Eso es lo que digo. No es que el agua purifica y no te hace nada. No, no, ni hablar, ni hablar. Tiene como esa puta. Pero es una linda experiencia. Sí, para con amigos es muy divertida. Pasas la pipa entre todos. Bueno, parece que Shakira lo único que hacía en esa casa era un agua de pipa, exactamente. Llamaba a los amigos. Y hay una habitación por el uso. Ahí hizo una habitación especial y decorada también con ambiente libanés para eso. Bueno, así que ahí está la casa que decía, la renovó, quedó espectacular, con una vista preferencial frente al mar en Miami, con la pileta, mesa de pulto, dentro de todo. La verdad que muy lindo gusto. Así que ya sabe, señora, se andaba buscando mudarse. ¡11 millones de dólares! ¿Cuántas cuotas? Son como 420 millones de pesos. Mire, Ariel, le voy a decir esto. Vamos a la que sigue, pero espere. Quiero que me haga esta cuenta. Si la de Shakira le parece cara, 145 millones de euros lo que le voy a mostrar. ¿Qué? ¿Cuántos millones de pesos? Ni el valor no se da. ¿Qué es eso? Es una locura. Perdóname, ¿qué le pasa a este muchacho? Veo esas mansiones, es increíble, es verdad lo que dice. Vos sabés que mi mujer se queja, las casas que compraste, las paredes son desfrazadas, el techo de lona, las puertas con sábanas. Y uno tiene una casa todo trapo, le digo. Pobre de verdad, tomamos la sopa con tenedor para dejar el caldo para la noche. Tres hijos, tres hijos, le compramos un caramelo media hora, lo chupaba 10 minutos cada uno. Tres hijos, tres hijos, bravo, sí. Bien, Silva. Bueno, a ver, ¿cuánto sale esta? Bueno, 145 millones de euros. Son 700. No, ni me lo digas. Bueno, sí. 800 millones. No te cansan los numeritos en la calculadora. Es algo de loco. Bueno, uno de los más románticos de todos los tiempos, estoy hablando del señor Julio Iglesias, que tiene esta finca, esta propiedad, cerca de Marbella. 145 millones de euros, son 450 hectáreas, es una finca. Ah, mira, ahí está, claro, es una finca, pero bueno, es un maravilloso. Es un maravilloso, es cerca de Marbella, es a una hora y media de Puerto Banu, que es uno de los lugares más conocidos de esa zona. Hay que cortar ese pasto. Ahí hay una capilla que mandó a hacer donde se casó con su actual mujer, Miranda, exactamente. No se ve mucho más de la casa, la parte de adentro, porque esta es la casa que le conté, que para ir a visitarla tienen que dejar un depósito de 25 mil euros. O sea, si vos querés ir a ver esta casa, por curioso, no vas a ir nunca, porque te hay que dejar ese depósito. Es hermoso, tiene un viñedo propio, tiene una bodega, tiene varias casas de invitados, tiene estudio de grabación, porque Julio cuando entra a cantar parece que no lo para nadie, entonces le arrinconaron un estudio de grabación. Son más, ahora estaba pensando, porque dije antes, son como 6 mil y pico de millones de pesos. Es una locura, 6 mil millones de pesos. 6 mil 500 millones de pesos, bueno, pero debe ser algo que produce. Sí, debe ser como un campo que produce. Es como un pueblo. Exactamente. Y está ubicada como en una colina, digamos, donde son todas las casas similares, como que son todos millonarios. Nadie se puede ni asomar, a robar una foto, ni nada parecido, porque está todo absolutamente hermético dentro de la finca. Esta la vende desde el mes, ¿qué mes pasado la puso en venta? ¿Enero? Es julio. Ah, bueno, desde julio. Y debe ser difícil, debe cuantar conseguir un comprador. Sí, hay que encontrarle la novia a esta casa, no debe ser fácil. Santo Domingo. Este bien, Santo Domingo. Las que usan esta casa son las hijas, porque se vieron en las redes sociales varias fotos de ellas en distintos lugares. Claro. Tiene un montón de hijos, ¿no? Sí. Tiene un montón de hijos, sí. Y uno no reconoció que está la justicia viendo a ver si a este chico Carlos Sánchez... Exactamente. Así que, bueno, una de las cosas que quiere Julio Iglesias es que evitar curiosos, ¿eh? La finca se vende, pero bueno, cosa seria, nada para... Por tombes, nada para... ¿Quién más tiene? Exactamente. Bueno, vamos a ver que sí, a que en paz descanse, que lo amamos, el rey de todos los tiempos. ¡Michael! Michael Jackson. ¡Michael Jackson! Exactamente. Michael Jackson tiene una casa muy conocida, la verdad, que es la que todos conocen. Pero él también tenía una casa que se llamaba Thriller, como la canción Thriller Villa. ¿Y cuál es esta? Es esta casa que tiene 2.400 metros cuadrados y queda en Las Vegas, en Nevada. Ok, esta es la casa, sí, que él parece que iba mucho, ¿eh? ¿Cuántos dormitorios tiene? Tiene 7 dormitorios y 12 baños. Sí, sí, todo muy cargadita, un poco cargadita la casa. ¿Cuántos baños? Bien barroca. 12 baños. ¿Y cuántas habitaciones? Y 7 habitaciones, es proporcional. Sí. Bueno, ahí está, ahí está la foto de él. No, hay Rinalde. ¡Ah! Iba de baño en baño, no llegaba. ¿Qué es lo que más grande no llegaba al baño? Bueno, mire, tiene una capilla, es muy llamativo, tiene una capilla. ¿Es religioso? Parece que sí. ¿Es religioso? Sí. ¿No sería un teatro? No, 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 no. Está rotulado como capilla, capaz teatro, con 74 asientos, ¿eh? Sí, sería bueno una capilla. En medio de un teatro, sí, puede ser, más aplica teatro. ¿Vamos a misa? ¿Vamos a misa con los nenes, decía? Así que... No. Sí, sí. Ahí, mira, hay tantas historias de la pedofilia y todas las causas que tuvo Michael Jackson con los nenes, ¿se acuerdan, no? No, no, no lo ensucio, digo, estoy recordando un poco lo que sucedió. Bueno, ¿qué tiene? Habitaciones con la mejor acústica, parece, de todas las casas de Estados Unidos. ¿Qué daño? El rey del pop, obviamente, la acústica era todo un tema. Parece que él era medio mañoso. Sí, tenía todo el camino. Bueno, se veía. La acústica. ¿Y el ventilador de este? El ventilador. No llegaba para él, era más sano. Es más sano, Maya es más sano. Tan perfeccionista, después son genios en el sentido de lo que hacen. Era un distinto. Era un distinto la parrilla exterior para vos, Ariel. Ahí está. Ahí está. Dice que Michael envidiaba la parrilla de Ariel. Me llamó. Me asusté cuando me llamó. Mike Triller. Y los baños de esta casa. Esperaba, dice, no, no quiero. Los baños de esta casa dicen que cada baño era el tamaño de un departamento pequeño. ¿Cómo en mí? Perdóneme, ¿no? El departamento del baño de Michael. Michael, bueno, usted sí es un amigo, me parece. ¿Por qué, Michael? Dice vuelta. ¡Ay, venga! Hablando de cantante, hablando de cantante. Sí. ¿Cómo reparte una docena de empanadas Lion & Richie? ¿Cómo? Say you, say me. Excelente. ¡Bravo, Silvia! ¡Excelente! ¡Hola, el cantante! ¡Mami, mami! ¡El escuela me dice el Ricardo de Arjona! ¿Cuál es el problema? El problema no es problema. ¡Es problema que te queda! ¡Bravo, Silvia! ¡Eso amigo! ¡Me encanta, Silvia! ¡Me encanta! Para cada... Tiene un chiste. Exactamente. Bueno, vamos con la última. ¿Quiere hablar de amor? ¿Eh? 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 Bueno, hablemos de amor. Bueno, el acto más grande de amor, ¿cuál fue? El Taj Mahal. ¿El Taj Mahal, correcto? ¿No? ¿Correcto? A mí nunca me llevan ahí a la mujer para sacarse la foto. A mí nunca me llevan. Ya la van a llevar, ya la van a llevar. Si está escuchando, ya la van a llevar. Ya te vas a encontrar. Bueno, escúcheme, en esta versión moderna, esta casa se la regaló como acto de amor David Beckham a Victoria Beckham. Así que, en Miami también, pero bueno, cumplió su ciclo y está a la venta por 34 millones de dólares. ¡Apto crédito! Aceptan. ¡Aparatita! Permuta ahí. ¡Claro! Así que bueno, esta es la mansión, ahí está, frente al mar. Me acuerdo, ¿cómo se llama? Un poco, las Spice Girls. Las Spice Girls. Exactamente. Se la regaló. Se la regaló como acto de amor. Es un lindo gesto, a ella le duró poco, como todo Victoria Beckham, un ratito y a la venta la casa. Dice que no la usan mucho, entonces decidieron venderla. Tiene dos casas de huéspedes, parece que reciben muchos amigos, tienen creo que tres o cuatro hijos. Así que la casa cuenta con todas cosas de lujo, por supuesto. Qué grande está el pibesco, está de novio y el fotógrafo. El hijo más. Él es de ahí, de Victoria. Sí. Bueno, dice que lo más llamativo de esta casa, parece que le dan al chupi. Le gusta. Le gusta el chuparese. Sí, sí, pero bien, buenos tragos. Buenos tragos. Exactamente. Entonces se hicieron una super barra, pero la cosa es que la disposición del salón de la barra es mitad adentro y mitad afuera. Como que está abierto. Como las piletas. Claro, un inside out sería. Inside out. Como que está sentado adentro. La que vimos, esta está hermosa. Esta es hermosa. Esta 34 millones, bastante más que la de Shakira Diego, puede ser el mismo lugar. Si decimos que estamos interesados, May, hay que pagar también. Sí, ya más, de parte mía, capaz te dejan entrar. Eso están las lagunas que tiene Miami atrás de la línea del mar. Como las que tenía. Son un paraíso. ¿Quién es el barco? No, Susana, sí. A Rinaldi, usted que le gusta la náutica, tiene el barco. Sí, le encanta. Sale para Val Harbor y se va a los barcos. Exactamente. Esta casa puntualmente tenía un... ¿Dónde van los barcos? No me sé la palabra. Una marra. Una marra, exactamente. Sí, la marra debe ser para un barco. Para un barco tremendo. Mira, esta me gusta. A Rinaldi le gustan las casas, dos alturas y muy señoriales, ¿eh? Les digo a alguno que le quiera regalar algo a Rinaldi. Sí, chicos, si van a invitar, inviten una palabra. Nada, nada de... Claro, exactamente. Bueno, Ariel, de estas cuatro mansiones, ¿cuál le gustó? La de Beckham me gustó. Esta le gustó. Esta me gustó. Mira, está muy bien, sí. Ojo, la de Michael no la de... No, no es muy cargada. A mí la de Michael me daba como... Sí, la cargadita, ¿no? Tenía el santo ahí, la virgen. Sí, pero me daba medio lubre. Sí, a mí también, medio bajón. Yo le meto con todo lo que era la música de Michael y ya está. Bueno, ahí puede ser, pero no, yo ahí me... Es raro. Medio oscuro, ¿no? Como un museo, no sé. Sí, todo apagado. Vendemos todo, chicos. Esta es la vega luminosa. La finca de Julio Iglesias Tierra. También. Pero esta lo que pasa es que estaba en el mar. Esta es disfrute, claro. A usted le gusta el mar, la verdad. Es muy grande la de Julio. Bueno, no vayas, entonces. Bueno, muy bien, chicos. ¡Bravo, Maya Genia! Nos vemos por el living, disfrutando.